El delantero mexicano del West Ham United, Javier Chicharito Hernández, rechazó una buena oferta que le hizo llegar Los Ángeles FC de la MLS, ya que su intención es la de continuar en eFootball de Europa. El ex Chivas no está contando con demasiados minutos en el cuadro de Londres. El medio británico Daily Mail avanza que el West Ham estaría dispuesto a escuchar ofertas por el mexicano, aunque hace pocos días, su entrenador, el escocés David Moïse, comentó que no quiere que le vendan a ningún jugador. La intención del Chicharito es permanecer en el fútbol del viejo continente, también pensando en junio, fecha de la Copa del Mundo, y el goleador del Tri pretende llegar en un buen nivel competitivo a la máximo cita del fútbol mundial.